Gracias Señor Jesús por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy te cantamos con sentimiento Señor. Cuando me traicionaron pensaba en ti, cuando me golpearon pensaba en ti, cuando esa corona de esquinas estaba en mí. Y cuando yo pensaba en ti, cuando me juzgaron con falsedad. Cuando huye de la pesada cruz, cuando en esa cruz yo fui clavado. En mi mente solo estabas tú. Pensaba en ti, cuando yo moría en la cruz. Pensaba en ti, pensaba en ti, pensaba en ti. Al yo dar mi vida en la cruz, pensaba en ti. Seguimos alabando, exos. Música Cuando aquella gente se burlaba de mí. Cuando maldiciones me solían decir. Cuando aquellos clavos mis manos rasgaron, en mi mente solo estabas tú. Cuando me juzgaron con falsedad. Cuando me juzgaron con falsedad. Cuando huye de la pesada cruz. Cuando me juzgaron con falsedad. Cuando en esa cruz yo fui clavado. En mi mente solo estabas tú. Pensaba en mi mente solo estabas tú. Pensaba en ti. Pensaba en ti. Pensaba en ti. Pensaba en ti. Al yo dar mi vida en la cruz, pensaba en ti Así que es bueno, saxofones, mamá ¡Suscríbete!